Aplausos 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 Bueno, nos pueden... Perdón, nos pueden encontrar en Facebook En Twitter, en Soundcloud En un montón de lados, así que Si les ha gustado la banda, ahí dicen Nos pueden conocer más por las redes sociales Aplausos Aplausos La siguiente canción se llama No es como despertar Aplausos 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 Aplausos